Esto es un poco de agua Hay varias ropa Un poquito Un poquito de un día que me salió ahorita Pero... Llovió ayer pero no... No, no... Sí, gracias a Dios, porque no hubieran podido lavar Pues sí, lavar ¿Pero te lo hacen un tronzo? Vamos a pasar cerca la tierra ¿Crees que me puedes traer un río? ¿Qué es el manera de la mienta? y ya que vamos a pasar a pagar imagínate que nos han prestado el botán y le guiamos no, ahorita no, solo el rinzo hay que pasarle a pagar entonces vamos a buscar el rinzo que es una de esas, necesitar el rinzo si quieres? vamos 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 buenas buenas hacia adelante bien, gracias siéntese otra vez la encuentras aquí que coincidencia si, es que es casi bueno, hoy tenemos otra vez aquí estamos que buena entonces si esta paseando no, a la bar voy con mi señora y este pase este a ver si tenia rinzo si? si si voy a querer entonces este va, va a estar bien entonces si este si 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 cuesta no si no las valen no las valen si no las valen si no las valen más ropa y este que pena yo hago un solo y voy a pagar los del jabón porque en ese lado si lo del jabón porque me da pena Mejor me vamos a probar de un solo y le voy a probar aquí el rinco, el celo y el jabón, pues acá. No tengo cambio. No tengo cambio. No hay en la tienda. No hay en la tienda. Yo creo que hay en la tienda. Ah, aquí hay en la tienda. Yo voy con el billete. Ah, el billete va. Ay, Dios mío, ¿dónde está usted? Aquí. No sé, es que no entiendo. Bueno, nada, no me pasa nada. Nervioso, está aquí, está. Ojalá que se ponga mucho oscuro con el rinco, porque si no, no va a terminar de robar el rinco. No, no va a tener aquí. No se ponga mucho una mano. A ver, es que ahora va a traer el rinco. ¿Qué va a pasar? ¡Ay, este hombre! ¡Déjame ver aquí! ¡Va a traer Jesús! ¡Va a traer estas capuchas! ¡Va a traer estas capuchas! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, gracias a Dios! ¡No lo hago a la casa! ¡Porque no, ya me tocó agarrar aquí todas las manos! ¡Y gracias a Dios! ¡Ay, gracias a Dios! ¡No me ha salido tanta ropa! ¡Porque si no hubiera tenido el gramos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que sí, hombre! ¡Ya pasaron a ver cuántos minutos y nunca se apuran! Yo creo que voy a terminar de lavar y no va a aparecer Más que me da miedo estar aquí solita Más que aquí nadie me conoce, a ver ¿Quién pueda venir aquí? ¡Ay, que frío! 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 ¡Hola! ¿No está muy frío el agua? ¡Miren usted! ¡El helado está! ¡Ay, la vano tan solita! ¿No tiene miedo que la lleve el frío? ¡No! ¡Bueno, sí! Porque puede venir la creciente, pero ahorita no! ¡Yo ahorita que... ¡Ven! Bueno, vengo de trabajar porque no me voy a hacer en esta facha! ¡Vengo de trabajar! Ahí tengo mi empleo ¡De verdad! ¡Y me acabo de comer una ropa! ¡Ando y una ropa suya me dan ganas! ¿De lavar? ¿Quieres lavar? ¡No! Es que a veces pago porque... Bueno, yo no tengo esposa, pero sí tengo gente que lavar la ropa! ¡Ah! Hay muchachas que van! ¡Ajá! ¡Están ganando de lavar la salvando! ¿Por qué no se meten para ahí? Sí, ya me voy a lavar! ¡Oye! ¿Dónde trabajo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué no tiene? ¿Usted no tiene esposa? ¡No, no tengo! ¡No! Es que... Lo que pasa es que... No quiero agarrar compromiso ahorita ¿Y eso por qué usted? No sé, ando buscando a alguien más... Alguien que valga la pena ¡Ay, qué lado está! ¿Verdad que sí? Pero yo no ando jabón o no me vas a regalar? ¡Bien! ¡Aquí arriba! ¿Viene usted por aquí cerca de él o no? Aquí vengo a trabajar, pero yo no soy de aquí Es que como yo no ando solo puesto ¿Y la verdad es que trabajo? ¡Ah! Yo hago de todo Pues... Soy administrador de una tienda ¡Ah! Y este... Bueno, a veces me toca mandar pedidos lejos y yo me cargo de que lleguen y que todo marche bien Ajá ¿Y usted? ¿Por qué están todos listos por aquí? Es que... Este... Hace poquita me he vivido a vivir por acá Fíjese ¿En serio? Sí Y... Y este... ¿Vive sola? No Vive sola No, no, no necesitarán algo allí Como un trabajo de yo Para... Para estar cerca de usted La verdad me gusta su actitud Ah, gracias Es que es bastante contenta No, pero fíjese que vivo con el pueblo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué la deja tan feliz tan solita así? ¿A usted no tiene miedo que la vaya a cubrir aquí? No, como por ahí cerca Pero el banco me imagino que yo estaba trabajando Como que la desaciende mucho Ah, y estaba solo ahorita de este... Le dejó solita No, pero... Yo digamos que si... Le dejara amarrar a alguna persona Buscaría alguien como usted ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Al rato la encuentran, hombre? Sí, porque... Yo contento que ya la había encontrado Y yo creo que... Esa que no también, ¿no? Aunque... Yo no creo que... Si la desacienda quiere decir que... Tal vez no la... No la quiere tanto No, porque ese hombre... Si hemos tenido dos en tres problemas, mamá Pero no es para tanto Me anda descuidando No, él siempre... Ahí anda vacilándome Pero... ¿Y por qué no lavamos la misma piedra? No, ahí está... Esa es la otra Lo que pasa es que es ahí Como que aquí no lavan mucho Y yo mis pantalones, ¿no? De la colección de Sacaranda Y huecho y esto La piedra ahí no molesta Y no la misma piedra No, pero... No, pero... Esto está más suavecita Huecho, dígame, molesta mis pantalones Si... No tiene piso pues con jamás Por eso, pero son importados Un pantalón de estos Anda valiendo cerca de... 80 dólares Me dije que tiene piso Este sí, pero... Este sí, pero... Yo ya lo he quitado Porque no... No es que no le sirva No, si yo ya lo quité No, de verdad Yo ya lo he quitado Yo lo he quitado Yo lo he hecho así Con delicadeza Porque... Porque... Peligrosos y arruinan A ver, no sé, pero... Ay... Más que sirve ¿Cuál es la verdad? Sí, no es preocupado Porque después le voy a dar calor Yo ¿Y cómo es? No, porque si le da frío Me acabo de conocer Y hasta... Y yo... Te entrego un amor a primera vista Yo ya le dije ¿Quién es hermoso? Pues sí, pero eso... Tienes pero ahí en la casa Aquí no lo tienen No, pero no es necesario Que... Yo respeto a usted Pero... Si... Si él estuviera aquí No, usted no me le hubiera acercado Porque yo... Es que diría Que esa mujer ya tiene dueño Y ya tengo Que... Que sí, pero... Tiene pero ahí en su casa Tiene pero ahí en su casa Pero la presencia de él siempre está No, no lo creo ¿Cómo la vas a dejar Hasta que tienes Tan solita para ti? Sí, porque... Sí, porque... Está en su barrio Y deja hasta que... ¡Ah! Bueno, ¿y qué fue? No, 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 no Déjame lavar Déjame lavar, hombre No, así yo me lavemos Sí, no Yo le voy a ayudar Así los dos puntitos No, gracias, yo le dije ¿No? ¿Por qué? Pues... Tan bonita que ella Enojadita Gracias Le voy a ayudar a pasar Miren cómo viene Tenía mi calán hablando Y yo estoy ahí encima Le imaginé Lo que pasa es que al tenerla cerca Mi corazón se inspira más Ajá Sí, se inspira Sí, pero... No, ya le dije que no Vaya por ahí encima Miren, ya que despide No, no No, gracias Ya le dije que no voy Tengo frío Y le quiero dar un fuerte Yo también tengo frío Pero tampoco No estoy diciendo que me abrazo Mi mano toma fuerza Estas son tan dedicadas Sí, como si las mujeres Esas pueden hacerla por el lado No, pero... Me imagino Están entiendo Ese fuerte Abraza Mi mano sea así Hombre Venga, le voy a dar un abrazo Fíjate que ahora ya tengo frío Venga, hombre ¡Amor! ¡Amor! ¡Arcelio! ¡Arcelio! ¡Venga, a ver! ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué te pasó? No, no... ¿Qué pasó? ¡Amor! ¿Qué te pasó, Fue? ¿Qué te pasó? Es que ahí estamos un hombre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo? Que me tiraron. ¿Qué te hizo? ¿Te hizo algo? ¿Qué? ¿Te golpeó o qué? ¿Y cuándo se fue? Es que me tiraron encima. ¿De dónde se fue? ¿De dónde se fue? ¿De dónde es? Venga, déjalo, si ya se fue. ¿A dónde fue? Allá, ya está corriendo. ¿Cómo se hizo? Yo lo hubiera... ¡No! Amor, ¿qué te hizo? ¿No te hizo nada? No, solo ahí estaba abrazándome. ¿Qué? Y ahí quería abrazarme y quería aprovechar. Imaginarte todo por dejarte sola, imagina. Pero no te hizo nada. No. No, me entró miedo. Imagínate, pues. A ver, ¿quién es? Yo no sé si... No, ¿cómo se dice? No, si dice que no es de aquí. Imagínate todo por dejarte sola, imagínate. Yo voy a gritarte, nunca venía. Es que, ¿cómo está lejos? Yo como comprándote el rinzo ahí y platicando ahí. Es que primero comenzó hablándome y después comenzó que quería abrazarme. Y yo lo aventé y después cuando le dije a gritarte, él se fue. Imagínate todo por dejarte sola. ¿Sabe quién es? Yo no sé, yo no lo conozco. Yo ya está aquí. ¿Qué? Siéntate, chino. Siéntate. Yo voy a gritarte para que vengas rápido y nunca aparezca. No sé, mi amor, pero estaba lejos, imagínate, pues. Yo apenas te logré escuchar los gritos, güey. Pero gracias a Dios no te hizo nada. No. Imagínate, me habrá tardado otro momento a ver qué hubiera hecho. No, yo lo aventaba, yo lo hacía por allá y el mar se me ponía encima y yo le decía aquí de afuera y no se iba. Ajá. Dice que no es de aquí. Ajá. Pero yo no sé cómo nunca lo he visto. Ojalá que no lo volvamos a ver, güey. Ojalá que no viera aquí, yo sí tenía miedo. No, pues imagínate, no me imagino. Imagínate, nunca pensamos, bueno, nunca pensamos que te iba a pasar esto, magnético, por dejarte sola un momentito y te deje sola, imagínate todo lo que pasó. Es que va a que el primero comienza a acabar a hablar conmigo y después ya después le puso la parmilla que quería lavar a la parmilla de fina. Y después comenzó a tirarse encima que me ponía las manos y me abrazaba y es donde yo lo aventé. Pero ya pasó mi amor, tranquila. ¿Qué pasó? No corría, a ver si lo alcanzaba, pero no lo alcancé. No lo alcanzó. Es que se fue corriendo. ¿Y cómo era? Tal vez usted lo conoce. Un señor como modelo. Pero no lo alcancé yo. Hasta un amigo le tuve que preguntar allí para ver quién era, pero no. Y yo no lo acabe. Y no a ver quién es, dice que no es ya quién. Bueno, entonces está serio, entonces yo no lo acabe. Tranquilo. Hay que tener cuidado entonces. Si, imagínese. Si, imagínese. Nosotros nunca pensábamos que así era el siguiente cuidado. Yo intenté alcanzarlo, pero ya no pude ya. Y para próximamente vamos a tener bastante cuidado. Vamos, ya no se voy a dejar tan solo. Ya pasó mi amor. Y usted no lo encontró. No lo encontró. Traté de alcanzarlo, pero... Y después se fue corriendo un solo... Y dije a qué hora se fue. Pero sabes que yo lo voy a buscar. No, amor. No es que yo lo voy a buscar. Porque imagínate, pues, si te faltó el respeto. Y si vuelve a pasar. O sea, lo vuelves a encontrar. No, déjalo. No, amor. Es que esto no iba a quedar así. Es que no me tiene que quedar así. No, es que no vaya. Imagínate que te pase algo. No, es que yo lo voy a ir a buscar. Porque imagínate que te vuelve a encontrar. No, amor. No, algo jalo. Puede pasar algo peor. No. Vas a creer que vamos a dejar pasar esto. Amor. Lo voy a encontrar y que se encare conmigo. No. No. Lo voy a buscar. Si quieres, vámonos para la casa. Venga, se van a ir de la casa. Dios mío, no me da miedo. ¿Qué onda?